Música Llena de la guitarra y el canto Nació, nació mi cuenca chilena Nació, nació mi cuenca chilena El pueblo, el pueblo la toma en brazo ¿Por qué? Porque le quitan la pena De la guitarra y el canto Más allá de la pampana bailan por marinera Y la llaman puyana pasando la cordillera Más allá de la pampana bailan por marinera Por marinera y si mi vida fue tantariega Cabejando parientes de mi vida por otras tierras Más allá de la pampana bailan por marinera Y la llaman puyana bailan por marinera Y la llaman puyana bailan por marinera Música